¡Feliz Navidad! Vivi, está ultimando los detalles ya del arbolito de Navidad para compartir una noche tan especial junto a su pequeño. Así es, ¿no? Como todos los años, ya terminamos al fin de decorar el arbolito esperando la noche buena. Y creo que todas las Navidades para mí son iguales, unión en la familia. Hacemos todos los años lo mismo, creo que no va a haber nada diferente. ¿Con quién celebra? ¿Con quién va a recibir las doce? Siempre estamos mis nueve hermanos, con mi mamá, los sobrinos, los hijos. ¿Cómo espera Vivi esta Navidad? La verdad, siempre la espero, más que todo pienso yo que los que esperan más son los niños. Y a mí como que me gusta mucho la Navidad, pero nada, hay que compartir en familia. ¿Qué vivió este año? ¿Qué experiencias le deja? Este año pasaron muchas cosas, muchos cambios y espero que el año sea mejor. ¿Como entierra el año con el corazón ocupado o quizás soltera? No, como te digo, este año pasaron muchas cosas, este año lo dejo soltera, soltera. ¿Todo lo recibió con...? Tenía mi familia, ¿no? Entonces este año ya es diferente, este año estoy con Sahir. ¿Con él o ya hay alguien en ese corazón? No, hace poco terminé mi relación, la verdad no estoy lista para una nueva relación y nada, disfrutar de mi hijo nada más. Cada año Vivi es una nueva experiencia, ¿no? Porque ahora ya como te etapas como mamá, vives esta Navidad con mucho más amor, obviamente. Sí, obvio, desde que llegó mi hijo, ¿no? Esperamos la Navidad porque, no sé, los niños esperan con mucha ansia y nada. Para mí la Navidad es amor, unión en familia, entonces todos los años lo mismo. Un mensaje de Navidad para todos los niños, a ver, de que ven Calle 7, para todos los gladiadores también. ¿Qué les dice? Ay, yo les doy un consejo a los niños que les consejen a su mamá que se porten bien para la Navidad, porque si no Santa no le va a traer un regalo y eso. Mi beso, mi beso, mi beso, te amo. ¿Me amas? Sí. ¿Qué hago, ya me amas? Más que vos. ¿Y qué te amo más? Yo te amo más. Yo te amo hasta el infinito. Yo tres vueltas y alineo. Guau, me amas mucho, ¿no? Sí. Ya. Guau, me amas mucho, me amas mucho, me amas mucho.